El segundo caso de ese patrón de pensamiento arrogante y forma de pensar obstinada que no agrada a Dios es la desobediencia. En la Biblia podemos leer del profeta Jonás quien desobedeció a Dios debido a su forma de pensar y a su propio criterio frente a una situación determinada. Dios le mandó a Jonás ir a Nínive. Dios le dijo al profeta que proclamara el castigo que le iba a enviar a ese pueblo pero como ustedes ya saben Jonás huyó en un barco con dirección opuesta a Tarsis. Jonás sabía que si proclamaba la voluntad de Dios en Nínive el pueblo podía arrepentirse y Dios los podía perdonar. Sin embargo pensaba en forma diferente y por eso desobedeció a Dios. Es decir tenía su propia opinión y pensaba que eso era lo correcto de hacer para favorecer a su nación pero Dios perdona incluso a esa clase de hombres si se arrepienten y dejan sus malas acciones. Ese es el corazón y la voluntad de Dios. No obstante Jonás desobedeció imponiendo su propio criterio y opinión. Jonás tenía esta clase de pensamiento basado en esa ley del desquite o de venganza pero la voluntad de Dios es perdonar y mostrar una vicedicordia que va más allá de su justicia. Dios hizo que Jonás pudiera entender lo que sentía por el pueblo de Nínive a través de una calabacera que creció sobre el profeta. Sin embargo Jonás más bien se enojó con Dios. Le dijo mucho me enojo hasta la muerte. El profeta estaba diciendo que tenía una muy buena razón para estar molesto. Insistía en que estaba en lo correcto. Eso quería decir que aún no entendía el corazón de Dios. Gracias. 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 Gracias.